Hablando claro y sin tapujos, análisis político con los mejores Conduce James Amaya Albarán, hablando claro y sin tapujos Somos Canal Véalo, hablando claro y sin tapujos, señor César Augusto Mejía Ocampo, ¿cómo va? Muy bien hombre James, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes Claro que sí, empezamos entonces este cotarro político de una semana bien pero bien agitada Somos Canal Véalo El super concierto del amor, Dani Cabucci Estoy enfermo de amor Gerónimo Manolo Galván y Jó Deja de llorar Lucho Muñoz y los Galos Cómo deseo ser tu amor Para poder vivir así Los pasteles verdes No sé Qué tienen tus ojos Los ángeles negros Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Apertura Un tributo especial con Camilo Sesto de Colombia Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Sábado 19 de octubre, Centro de Eventos Prestige Boletas, Centro Comercial Victoria Infuipalcos, 310-828-6284 Un evento, Conciertos Omega y Canal Véalo Hablando Claro y Sin Tapujos Análisis político con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando Claro y Sin Tapujos Retornamos a Hablando Claro y Sin Tapujos Don Cesar Augusto Mejío Ocampo Yo vengo diciendo hace muchos días Y los medios y mucha gente El tema de la propaganda negra A mí esa vaina a mí no me cuaja No me entra Ni por ningún lado Por la gente que le gusta No, inclusive James Hace dos semanas habíamos hablado del tema aquí Mire cómo se reprodució Yo creo que En marketing y en comunicación Descubrir Decir Las falencias de nuestros contrarios Es válido como cualquier cosa en la vida Pero mentir Hacer montaje Decir lo que no corresponde No va Y hay campañas Que se equivocan de cabo a rabo Cuando creen Que con esa propaganda negra Van a afectar A su rival o a sus rivales Por ejemplo En esta recta final Lo único que produce La propaganda negra Y los montajes mal hechos Es el repudio Del votante pensante De aquel que está por decidir Porque él se pregunta A cuenta de qué Le hacen ese tipo de propaganda negra A uno de los candidatos Cualquiera que él sea Llámese como se llame Llámese como se llame Ese votante que en Pereira es muy grande Que puede definir unas elecciones Como las que hoy tenemos Lo primero que piensa es Algo me huele mal Y con toda seguridad Sin querer Lo que terminan es victimizando A ese rival que tiene Y eso es a mi juicio Lo que ha venido pasando En estas últimas semanas Sobre todo Que fue muy Muy prolífera Brava Fue brava Una semana difícil Que uno dice Bueno ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda el ser humano? ¿Dónde queda la persona? ¿Dónde queda la familia? No James Ustedes que han sido un hombre frentero Sí, sí, sí Lo han molestado muchas veces Demasiado Por frentero Sí Va y viene Pero no hasta ahora He encontrado algo suyo Que después no sea cierto Esa es la diferencia Pero repito O sea Decir una verdad Estamos para eso Sí, sí, claro Maquillarla O decir el contrario O meterse de manera personal Con la familia de su contrincante O hacer esos montajes Que no conllevan Sí, sí Vuelvo y repito Es aberrante Y no entienden esas campañas O están mal asesoradas Que lo único Que eso le causa Al final Es Una merma de votos A esas campañas Que intensifican La propaganda negra Estamos finos Somos Canal Véalo Hablando claro y sin tapujos Ya estamos a cuántas semanas A dos Dos semanas Ya el 27 Dos domingos Sí Tres domingos Pues con el Con el que estamos Con el que estamos Somos Canal Véalo Hablando claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro y sin tapujos Véalo 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 Hablando claro y sin tapujos Retornamos a Hablando claro y sin tapujos A través del canal Véalo Somos los mejores El que no está en la mira Es porque no es visible Ya ha confirmado con su familia Para el concierto Superconcierto del amor Dani Cabuch Geroni Pasteles verdes Ángeles negros Lucho Muñoz de los galos Es espectacular No me lo vas a perder No pues es que eso vea Eso vea Me dan todo el corazón Mira estas canas Yo soy obligado Soy generación obligada A llegar a ese concierto Yo no tengo las canas suyas Y no soy tan viejo Pero si me gusta la música No Y ahí puede ser por gusto Pero la generación mina Es casi obligada Ah si si Eh El abogado Se Como es que dice el refrán Se busca arriba arriba ¿Es cierto? Ah si El abogado no se busca Arriba arriba Bueno Los ríos no se devuelven Se puede abrir y cerrar comillas Si Los ríos no se devuelven Eso como es Como lo aplicamos en campaña Hay un Hay un momento determinado De las campañas En esta recta final Que son las tendencias Ese es el río Si Ese es el río Son las tendencias Lo que ya marcan El final de una campaña política Ajá Y hoy Y hoy Es Siempre Cierto Que los ríos no se devuelven Por lo tanto Hoy hay cosas Que en nuestro territorio Exceptuando unas cosas Ya Muy muy salidas De los cabellos No tienen regreso Son como ese río Van directo a su desembocadura Y tú en ninguna parte Ni siquiera donde hay remolinos Ves que el agua se devuelve Es decir Tiene más reverso un avión Tiene más reverso un avión en el aire Ajá Bueno Pero esos ríos Las aguas como son Turbias No Aguas lluvias No Ya son Legras No Ya son aguas tranquilas Agua pura No Son ya aguas tranquilas Y aguas puras Porque toda la turbulencia Ya se ha recibido En el transcurso de la campaña Sí Ya finalizando Como estamos hoy Vuelvo y repito A 20 días Ya son Aguas Más Calmas Más transparentes Más cristalinas Que usted lo único que tiene que hacer Es dejar que corran a la desembocadura En este caso es A lograr el objetivo De ser Alcalde O de ser gobernador O de ser concejal O de ser diputado O de ser Edil Y en ese tema De ríos Que no se devuelven Aplicado la campaña De Alcaldía de Periga De Alcaldía de Dos Quebradas ¿Cómo va? Esta es solo mi opinión Sí, sí, claro Yo siempre hago caras Cuando usted me pregunta No, no, no Cuando usted De alguna manera Me lleva a que use Pues mi bola de cristal No, no, no Yo Yo creo que La tendencia de Dos Quebradas Ya es inevitable Porque Hubo Decisiones políticas Que no se tomaron A tiempo Como por ejemplo Sí, sí Siga, sí Tranquilo Discúlpeme Para todos No, no, no Tranquilo Tenemos a veces Este problema técnico No me preocupe Que eso No lo ven Pero ahí Nadie me está viendo Que nos estamos sacando El micrófono Y organizando nuevamente La camisa No Hubo Hubo decisiones técnicas Las que a mi juicio Fueron tardías Sí Por lo tanto La tendencia De lo que yo tengo De mis propias informaciones Es que la tendencia Definitivamente Es que El doctor Ramos Va a llegar Sin problemas A las embocaduras Y en Pereira En Pereira También Se empieza A clarificar A mi juicio Ese es el mío Sí No pretendo Incluir en nadie Ni nada Que se parezca Sí Creo que La tendencia Lo que mis informaciones Me dan Es que remata Muchísimo mejor La campaña Del doctor Carlos Maestro Después de comerciales Les diré Si es cierto O es mentira No lo que él dice Sino el remate Porque se viene Una de Troya Usted me picó la lengua No quería decirlo Somos Canal Véalos Ya viene El gato de tienda Y la chiva Aquí En Hablando Claro y sin tapujos Hablando Claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando Claro y sin tapujos Hablando Claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando Claro y sin tapujos Esa pinta de acomodo Que No Una pinta de tranquilidad Con usted hay que estar Lo más relajado posible Para cuando sale Con esas suyas Con esas preguntas O con esas insinuaciones Complicadas Toca relajarse Sí señor Retornamos Hablando Claro y sin tapujos ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gato de tienda? Mi mamá No me lo va a creer Oído a la chiva El nevado Del Huila Está más o menos En un promedio De De 10 a 15 mil Movimientos telúricos Entre 2.8 a 3.1 En la escala de Richter En estos momentos ¿Sabió usted? Bueno Muy bien Puede haber un desastre Natural Dios quiera que no Pero en Pereira Si puede haber un desastre Político Esta semana Señor Y eso lo define El mismísimo Partido Liberal Y eso lo define El mismísimo Pluma Blanca Pluma Blanca Diego Patiño Amariles Y eso lo define El mismísimo Hoy congresista De la República Juan Carlos Reinales Reconocido En el Congreso Como el mejor Representante De esta zona Allá En el Capitolio Nacional Y es Ese tsunami Político Se puede dar Que terminen En la campaña De Mauricio Salazar Peláez Cierto Mentira No sé Estoy diciendo La chiva Y el gato de tienda Bueno No Eso ya es un desastre Natural Como cuando se represa Un río Recuerde El río No 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 Camina hacia arriba Pero si hay un desastre Natural Una cosa que se sale Obviamente que al menos Se detiene Y por eso se dan Las avalanchas Como se le da El ruiz O como les le dio En el municipio Mistrató Eso ya sería Una avalancha Que podría Prenar La tendencia Que el río Lleve ahora Ya en esa parte Yo no me meto Porque esa es su información Privilegiada Yo hablo Yo hablo desde lo que Percibo Y desde Los instrumentos De medición A los que yo tengo Acceso Ya lo otro Eso si sería Una debacle Obviamente Que pues despejaría Que son muy De la actual De la actual administración Hacia el congresista Diego Patiño Amariles De no darse Sería ese tsunami Político En los próximos días Ah No se dio Si Sería Ah Sería Sería Es decir Si cumplo Aquí estoy Aquí me quedo Y si no me cumplen Pues me voy Así de sencillo Y así de claro Esa es la noticia Que les tenía Usted me picó La guale No la iba a decir Pero El que guarda Noticias Es como guardar pesares Y uno tiene que decir Las cosas De frente Sin dar Tantas vueltas Y Hablando claro Y sin tapujos Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro Y sin tapujos Moles Cada vez más cerca de ti Sabor único Y provocativo En cada uno De nuestros platos Ven y disfruta Nuestras especialidades Y combos Encuéntranos En Centro Comercial El Progreso Y Parque Arboleda Hablando claro Y sin tapujos Análisis político Análisis político Con los mejores Ahora Se ve que Te estás viendo Yo me llamo ¿Dónde estarán Esos comandos? ¿Cómo terminan Las campañas? Doctor César Augusto Mejío Ocampo A tres semanas Incluyendo este domingo Todo ya en el movimiento Concentrándose En todo lo que tienen Verde En lo que ya han conseguido En esta campaña Y tratando de convencer Los últimos amarillos Esos indecisos A que A que A que lleguen A la A la recta final Y se conviertan En verde La del doctor Víctor Manuel Mucho más tranquila Porque Todos jugaban Esta semana Fue Decisoria En el tema De gobernación Porque todos O una parte Solo jugaban A que el doctor Víctor Manuel No pudiese aspirar Por una inhabilidad Y eso no se dio Y eso definitivamente Disparó Esa campaña Sí Como dicen en política Hoy a la campaña Del doctor Víctor Manuel De alguna manera Así sea tardía Están llegando Muchísimos Risaraldenses Solo O sea Gracias Sí Solo por el hecho De decir el lunes 28 Que tienen gobernado Y que ganamos Y que ganamos Así de fácil Así los amenacen Somos Sí Así los adviertan De todas maneras Somos triunfalistas Unos Todos Todos Yo también Todos Somos triunfalistas Somos acomodados Nos gustan Los intereses Personales Esa es una verdad Y a puños Y entonces hoy Muchísima gente No se quiere perder La oportunidad Como mínimo De decir El 28 de octubre Que ganamos Ganamos Yo no tengo la culpa Que el castillo en Aipe Se caiga ¿Usted la tiene? No Para nada Para nada Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que la maquinaria amarilla Se bare En lo absoluto O que se les O que se les haya olvidado Que está lejos Y que hay que Llegar bien tanqueados O traer tambores de gasolina Exactamente Yo no tengo la culpa Que ese oxígeno Se esté acabando Para nada Ah bueno La U termina ¿Dónde? Porque es que En conferencia de prensa La U va Con Didier Burgos Ramírez Juan Carlos Valencia Montoya Mirley Betancur Demás concejales Todos A excepción de Fernan Caicedo Cuero Donde Víctor Manuel Tamayo Vargas Hasta ahí No hay ningún problema Y no hay ningún pecado Termina la conferencia De prensa Y se van Los ya mencionados Mirley Juan Carlos Valencia Y Didier Burgos Y se quedan los demás Sin estar presente Fernan Caicedo Cuero Y adhieren a la campaña De Carlos Maya Y se viene la de Troya Positivo o negativo Conclusión de eso Señor Mejía No En la primera En el efecto de Víctor Manuel O en ambos Es que Dividiste dos grupos Pero Eso es como diría Mi papá Está allá en el cielo Porque él sí era Gran tipo Es que ahí Lo que se hizo fue Oficializar un concubinato Ajá Porque es que ahí Ya todos 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 de una u otra manera Estaban acompañando El tema De Víctor Manuel Didier Burgos se mamó Se bajó del bus Se arrepintió Ese sí fue un río Que se devolvió Porque estaba listo Donde Diego Naranjo Y terminó Donde Víctor Manuel Y no me voy a decir Que no Que usted es feliz Desmintiendo a la gente No, no No conozco el tema Sé que hoy Es oficialidad del partido Ah sí, claro Ya La que hoy tiene Está con Víctor Manuel Alea jacta esa Suerte está echada Sí Ya estaban En algunos concejales En algunos concejales Y ojo Que en la segunda De Carlos Maya Sí También Lo único que se hace Es ratificar Oficializar Y oficializar El concuinato Que existía Porque La mayoría De concejales En ejercicio Estaban allá Estaban allá Exceptuando tal vez A la doctora Mirley Y me negaban Me decían que no No Eso tiene claridad Y el diputado JJ Pues que estaba Desde el principio Sí O sea que lo único Que hizo Vuelvo y repito Es que los dos muchachos Se nos fueron a vivir A la parte de estudio Ajá Y entonces el papá y la mamá Al mes Los llamamos Los invitamos a almorzar Y les decimos Ah que bueno Que estén viviendo juntos Ajá Así de sencillo Oficializaron la vuelta Ole Fernan Caicedo ¿Qué partido tomó? Se lo juro Yo estoy sano No O sea porque Israel Londoño Yo estaba en el móvil Conversando con Carlos Maya Iba derecho a saludarme Apenas vio a Carlos Maya Volteó cola No Hay que ser Hidalgo Israel Ya Pues ¿Cuál es el problema? Porque es que a usted Todo el mundo lo niega hermano Lo negó Mauricio Lo negó Carlos Maya No Eso salude mi viejo Pues es mi posición Yo no sé O será que yo es muy cínico No, no Yo creo que No creo que estás exagerando Hay cosas de temperamento En estas épocas De efervescencia y calor Como cuando usted también Sí, pero es que lo negaron dos veces Y se sale A él lo negó Mauricio Y lo negó también Carlos Maya Entonces Entonces vamos a tirar ahora de dignos pues No Pero 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 mira Mira que a mí me parece que Israel hizo lo correcto Llegó Donde Víctor Hacer el papel que le corresponde Vale, vale Pero salude Fernan Caicedo ¿Qué entonces? Hace muchísimos días que no hablo con el diputado Fernan Sí, pero raro, ¿cierto? Porque no fue ni a lo uno ni a lo otro Entonces, ¿con quién está? Bueno, o está pasando desapercibido y de agache Yo no creo Lo que él necesita de los políticos Sí, pero hay ocasiones donde usted Se puede hacer el bobo y le va mejor Muy bien Ya venimos con frases Para cerrar hablando claro y sin tapujo Frases y refranes Metidos en el tema De esta campaña política César Augusto Mejía Ocampo Y quienes habla James Amaya Alvarán Somos únicos y originales Y somos los mejores Hablando claro y sin tapujos Análisis político con los mejores Conduce James Amaya Alvarán Hablando claro y sin tapujos El superconcierto del amor Dani Cabucci Estoy enfermo de amor Jerónimo Manolo Galván, hijo Deja de llorar Lucho Muñoz y los galos Como deseo ser tu amor Para poder vivir así Los pasteles verdes Lo sé Que tienen tus ojos Los ángeles negros Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Apertura Un debut especial Con Camilo Sesto de Colombia Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Sábado 19 de octubre Centro de Eventos Prestige Boletas Centro Comercial Victoria Info y Palcos 310 828 6284 Un evento Conciertos Omega Y Canal Véalo Y es por eso Que es mi alma mayor Pereira no solo debe ser ejemplo En cultura, educación y deporte Pereira debe ser inspiración ejemplo En el cuidado, protección y respeto Por los animales Desde el consejo Trabajaremos por ella Este 27 de octubre Marca C7 en el tarjetón Porque Pereira se mueve Por los animales Hablando Claro Claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando Claro y sin tapujos Retornamos a Hablando Claro y sin tapujos En este cierre de este domingo Estamos listicos Calientico, calientico Caliente, caliente Caliente, caliente Frases y refranes Para esta campaña política Doctor César Augusto Seamos honestos Si hay cash money Para los líderes Y para todo el mundo Ahí se ve Pero ojo Que ese dinero Puede estar en el lugar equivocado Así es Ese es el primero De esa famosa propaganda Que ya peló Y se volvió un refrán en Colombia De tu dinero puede estar equivocado Y hoy Muchísima gente Puede tener Su dinero Su dinero político Si no lo hablo Con Lo que quieran Sino que Puede estar En el lugar equivocado Y muchos de ellos Están aún a tiempo De Sacarlo y colocarlo En el lugar correcto ¿Será que el ñoño Del chavo del ocho Estará en una campaña En Risaralda? No creo Muy bien Se voltea una tractomula Llena de huevos ¿Por qué no se va a voltear Un ciudadano del común? Así es Otra también De los viejos Y de las abuelas Esta es Las semanas De la voltereta Y excelente Con ese refrán Excelente Con ese refrán Aquí empiezan Las volteretas Porque Lo dijimos En otro segmento Todos al final Quieren ganar Y si necesitan Dar la voltereta La dan ¿Pal mamón no hay ley? Pal mamón no hay ley No hay ninguna No hay ni norma siquiera Muy bien Ahora sí Despido a hacer el programa Con su frase Esta Es de papaya Con todo este circo Con todo lo que pasa Acuño su refrán Mi mamá No me lo vante O sea que Ya Esto es un circo Una payasada Con malabaristas Con contorsionistas ¿Cómo es? Con torsionistas Obvio Con torsionistas Malabaristas No pueden faltar Los payasos No hay circo Sin payasos Porque obviamente Que igual que la vida Se asemeza a un circo La parte política También Y ahí vamos a ver La última función La última Tres con uno Cuatro con uno Cinco con una boleta Aquí ya estamos terminando Y los vamos a ver A todos También hay micos También hay elefantes Y también hay leones Esos elefantes blancos Pueden hacer terminar Que las campañas También terminen mal Si señor Entonces terminamos Con la frase De mi mamá No me lo va a creer Pero antes de esa De mi mamá No la va a creer Que estamos de acuerdo Porque esa es Absolutamente total Lo que si no hay ya Es Magos Que saquen Del sombrero No el conejo Sino el triunfo No Lo que ya está consolidado Está consolidado Como diría Cristo en la cruz Ya todo Está consumado Hablando claro y sin tapujos César Augusto Mejío Ocampo Y quien les habla James Amaya Albarán Quiero decirles que esto No es programado Gracias a Dios Todo es improvisado Al que no le guste Ofrecemos excusas Y al que le guste Disfrútelo El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Hablando claro y sin tapujos Análisis político Con los mejores Conduce James Amaya Albarán Hablando claro y sin tapujos Hablando claro y sin tapujos Hablando claro y sin tapujos